La región de Adamagua es una región montañosa que divide el país entre la sabana al norte y los bosques al sur. A menudo se le llama la torre del agua de Camerún, porque en ella nace una cantidad inmensa de ríos. Camerún es una de las cuatro colonias alemanas que se encontraban dentro del continente africano, junto a Namibia, Tanzania y Togo. El último rinoceronte negro occidental vivió en las tierras del norte de Camerún. Fue declarado como una especie extinta en el año 2011. El presidente de Camerún, Paul Villa, es uno de los más longevos en su puesto, ya que llevan el poder del gobierno desde el año 1982. El río Benue es un medio navegable y una importante ruta de transporte entre Camerún y la vecina Nigeria, aunque solo es viable durante los meses de verano cuando el caudal es lo suficientemente alto. En 1986 estalló una acumulación de dióxido de carbono en el lago de Níos y mató a miles de personas y animales. Solo existen tres lagos de esta clase en el mundo, dos de ellos se encuentran en Camerún, mientras que el otro está ubicado en la República Democrática del Congo. El drill es un primate que puede vivir en grupos de más de 100 individuos, solamente existen ejemplares en una zona muy próxima a la frontera con Nigeria. Oficialmente la tasa de desempleo de Camerún es del 4%, aunque en realidad estos valores se encuentran próximos al 30%. Camerún es un estado que es apodado a nivel internacional como el African Miniatura, debido a su diversidad geográfica. Yaundé, capital del país, es muy característica por un tema concreto, y es que la población se encuentra muy concienciada con la agricultura urbana. Dentro de Camerún se hablan cerca de 280 grupos lingüísticos, aunque los idiomas oficiales son únicamente el francés y el inglés. Una de las selecciones nacionales de fútbol más exitosas del continente son las de este país. Ha participado en siete ocasiones en el mundial de fútbol, más que cualquier otro país africano. Además, ha sido el primer equipo del continente en llegar a los cuartos de final. El río Wori, bautizado como el río de los camarones, por los primeros exploradores portugueses del territorio. De hecho, el nombre del país proviene de este apodo debido a la inmensa producción de camarones que se hacía cada año en este afluente. A principios de la década del 2000, los científicos encontraron pruebas sólidas de que el virus del VIH se originó en los chimpancés en un rincón sureste del Camerún. Especulan que un humano adquirió el virus por primera vez en 1908 mientras mataba a un chimpancé infectado para obtener carne de animales silvestres. Finalmente, los fulani de Camerún practican una ceremonia de iniciación que consiste en azotar a los niños pequeños con palos para dejar cicatrices distintivas que demuestren que han alcanzado la mayoría de edad.